Música Cuando pensábamos que la aprobación de la reforma laboral acordada por sindicatos y empresarios no iba a generar más polémica Por lo que procedemos a votar Cuando los votos y los acuerdos estaban definidos ayer durante el proceso de votación ocurría esto Queda derogado el Real Decreto Ley Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley Con esta tensión y este giro inesperado se aprobó, al menos de momento, la reforma laboral que obtuvo 175 votos a favor y 174 en contra Sin embargo, más allá de este cambio en los acontecimientos, en el momento de aprobarla El presunto error en la votación telemática de un diputado del PP también dio, y está dando, mucho que hablar En el día de hoy, uno de los diputados del PP que ejercía su derecho al voto telemáticamente ha votado telemáticamente no a la reforma laboral El certificado emitido por parte de la Cámara ha comprobado que contemplaba un voto diferente al que él ha emitido Suele ser habitual en el Partido Popular no aceptar las votaciones, no aceptar algo que es bueno para España En nuestra comunidad, el presidente del Ejecutivo, Emiliano García Page, que siempre ha estado a favor de este acuerdo histórico ha expresado esta mañana que muchos parlamentarios no están a la altura y que con la aprobación de la nueva ley laboral, ganó el gobierno y perdieron aquellos que aprovechan cualquier oportunidad Porque si tú le vendes a alguien una moto Para retrasar o impedir llegar a acuerdos Muchos grupos parlamentarios y muchos diputados en España no están a la altura de lo que reclama el país Me da un poco pena, es triste Pero tengo la convicción que en España todas las cosas que empiezan siendo un poco provisionales o de la manera que lo ha hecho esta ley duran toda la vida Me aventuro a decir que no la va a cambiar ningún gobierno en muchísimo tiempo De nuestro archivo rescatamos esta imagen Para contarles que la mascarilla nuevamente dejará de ser obligatoria en exteriores Ministra, confírmenos el martes que viene a Consejo de Ministros la retirada de la obligación de mascarilla en exteriores Efectivamente, le confirmo, Ángel, que el próximo martes llevaremos al Consejo de Ministros el real decreto en virtud del cual eliminaremos la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el exterior Y para ello, previamente, el día anterior, el miércoles, perdón, el lunes Convocaremos un Consejo Interterritorial para llevar este asunto y ser planteado y debatido también por los miembros del Consejo Interterritorial La ministra ha afirmado que todos los indicadores avalan que España está en condiciones de ir relajando las medidas que se habían puesto para frenar el avance de la sexta ola del COVID En este sentido, se ha expresado también el presidente autonómico, Emiliano García Pagé Se recomendará usarla, sobre todo a la gente que tiene más dificultades respiratorias o que tiene más precariedad en relación con las gripes todos los años Pero en realidad, para entendernos, España está superando muy bien esta ola y está afrontando muy bien toda la campaña de vacunación España está ahora mismo dando un ejemplo en el mundo, es lo que veo La medida que se aprobará el martes entrará en vigor el jueves 10 de febrero A partir de entonces, solo será obligatoria en interiores, medios de transporte o cuando no se garantice la distancia de seguridad establecida Pero ojo, hasta ese momento tendremos que seguir usando el cubrebocas en espacios exteriores La plaza del Ayuntamiento de Toledo ha sido uno de los lugares escogidos por la Asociación Española contra el Cáncer para instalar una mesa informativa con motivo del Día Mundial contra el Cáncer La campaña que este año reivindica este colectivo incide en las desigualdades sociales existentes a la hora de luchar contra la enfermedad Buscar la igualdad por todos los problemas que tienen los pacientes y familias de cáncer en este caso, frente a problemas sociales, problemas económicos sobre todo a nivel económico porque hay que tener en cuenta que son tratamientos que duran mucho tiempo y que son muy costosos Aunque el cáncer nos ataca a todos por igual como dice el lema escogido para este 4 de febrero no todos somos iguales frente al cáncer Es una realidad que el nivel socioeconómico el lugar donde viva el paciente o la falta de investigación en algunos tipos de cáncer hacen que la lucha contra esta enfermedad no sea igual para cada español Martínez ha querido hacer un llamamiento a toda la sociedad para que se unan al acuerdo contra el cáncer a fin de acabar una vez por todas con esta brecha social Cualquiera lo puede hacer accediendo a la página web que han dispuesto para ello Es una iniciativa que ha sacado la Asociación Española contra el Cáncer precisamente para que todo el mundo, toda la población se una a hacer frente a esta desigualdad Este último año, además, consecuencia de la pandemia originada por el coronavirus a esta desigualdad se ha unido la problemática relacionada con la detección precoz Lógicamente, a raíz de la pandemia todo el proceso, desde el diagnóstico hasta el tratamiento se ha retrasado en el tiempo y eso ha influido en que haya subido el número de casos por ese espacio de tiempo que no se ha podido hacer ese tipo de pruebas A esta mesa informativa se ha acercado la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón acompañada de la concejala de Servicios Sociales, Ana Belén Avellán entre otros miembros de la corporación local, con el objetivo de apoyar a la asociación Tolón ha agradecido la labor de la red de voluntarios así como ha pedido a todas las administraciones, incluido el gobierno central a que inviertan en investigación, por la importancia que ésta tiene Importación económica para ayudar a la investigación porque yo creo que hoy en día, con una buena investigación y con una buena prevención, que yo creo que también eso es importante los hábitos de vida, los hábitos saludables que intentamos llevar a cabo se puede llevar al objetivo que es la prevención y es sobre todo la cura de esta enfermedad, como decía, que todos conocemos Nosotros como ayuntamiento colaboramos y queremos colaborar seguir colaborando con esta asociación por el bien que hacen a la sociedad en su conjunto no solamente a las personas afectadas, sino también a sus familias El próximo lunes 7 de febrero, el Salón de Concilios del Arzobispado de Toledo acogerá la presentación de la campaña de Manos Unidas Nuestra indiferencia los condena al olvido Durante los próximos 12 meses, Manos Unidas va a centrar su trabajo en denunciar cómo el muro de la indiferencia y la desigualdad condena al olvido a millones de personas empobrecidas y hambrientas El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dotado a Villarrobledo y su comarca de una nueva base para la UbiMóvil gracias a las obras de reforma y ampliación que se han llevado a cabo en las antiguas instalaciones ubicadas en el Centro de Salud del Municipio y que han permitido mejorar de forma considerable esta infraestructura destinada a la atención urgente que se presta a los usuarios de su área de referencia La directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Regina Leal ha visitado hoy las nuevas y amplias instalaciones que optimizan las condiciones de trabajo de los profesionales de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario que desempeñan su labor en el municipio villarrobledense y alrededores El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo preside la primera reunión del Observatorio de Precios de la Cadena Alimentaria de Castilla-La Mancha en la que se ha presentado el estudio de costes de producción de la leche en la Escuela de Administración Regional Se trata este de un foro en el que se pretende avanzar en la transparencia de la generación de los distintos importes en el sector agroalimentario En la reunión el consejero ha hablado de los datos de desempleo en el sector agrario donde por primera vez en un mes de enero la comunidad se pone por debajo de los 12.000 desempleados El Ayuntamiento de Illescas ha decidido retomar este año la celebración del Carnaval los días 26 y 27 de febrero y ha publicado hoy el cartel anunciador del mismo La organización ya ha hecho pública la obligación de llevar mascarilla para participar en el concurso de disfraces independientemente de la normativa que exista a nivel general al respecto El próximo mes de abril la ciudad de Toledo recuperará un espacio histórico para convertirlo en un museo de esculturas al aire libre que estará ubicado en el jardín que daba acceso a la antigua biblioteca pública del Miradero Un jardín de 2.000 metros cuadrados que tendrá esculturas monumentales como pueden ser de Oteiza, de Miquel Navarro o de Ballester Así situaremos junto con el resto de acciones que vienen realizando como digo el Ayuntamiento de Toledo Toledo en una ciudad habitable en una ciudad donde los espacios culturales adquieren un protagonismo fundamental porque ese patrimonio cultural, esa vida que da la actividad cultural hará que todas las ciudades sean un poquito mejor Así lo ha anunciado hoy la Viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz durante la visita del presidente regional, Emiliano García Pagia a las obras de rehabilitación del denominado Salón Rico También han acompañado al jefe del Ejecutivo Autonómico entre otros, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón así como los delegados de la Junta de Comunidades y de Fomento en la provincia de Toledo, Javier Úbeda y Jorge Moreno respectivamente y el gerente del consorcio Ciudad de Toledo, Jesús Corroto Por otra parte, la titular de Cultura y Deportes ha querido destacar que la colaboración y el trabajo conjunto entre las administraciones públicas es un hecho fundamental a la hora de recuperar y conservar el patrimonio histórico de la región Un ejemplo de ello ha dicho son los trabajos que ha desarrollado el consorcio Ciudad para la Recuperación de una joya arquitectónica como el Salón Rico El Salón Rico es parte de un gran palacio del siglo XII de la misma época que el Taller del Moro y la Casa de Mesa ubicado en un entorno que albergaba también numerosas casas señoriales tratándose en concreto de uno de los salones principales de ese conjunto de edificaciones Tiene un gran valor artístico porque es uno de los pocos grandes palacios bajo medievales que se conservan en Toledo El edificio está declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento por lo que tiene la mayor protección que la Ley de Patrimonio Histórico Español puede otorgar a cualquier inmueble Las obras de recuperación consisten en la limpieza, restauración y consolidación de las valiosas yeserías y decoraciones pintadas con las que cuenta Bueno, me gustaría que me fuerais contando por parejas ¿De qué os conocéis? ¿Cuál es vuestra vida? ¿Vuestras experiencias juntos? Bueno, pues nosotras nos conocemos yo creo que desde hace 40 años ¿No? Mucho más Pues nosotros nos conocimos a la mil Yo además no tenía hermanos de vida Así que desde ese día fue como mi hermano Desde que nos sentamos juntos en el colegio, inseparables Bueno, a día de hoy cuando me pasa algo, la primera persona que llamamos a él Pues yo me vine a Madrid hace como 15 años Y cosas del destino, me quedé por amor Bueno, yo opté por quedarme en Ávila, en el pueblo Porque allí tenía a mi familia, a mi abuela Bueno, finalmente yo pude hacer una carrera Y me marché fuera a estudiar Ya desde muy joven ayudaba a mi padre A echarle una mano en la tienda Así que cuando volví, pues seguí con mi padre Tuve que cuidar a mi madre, luego a mis hijos Y ahora pues trabajo un poco en lo que va saliendo Así, trabajos temporales Y la universidad ya era más currante Pero yo he tenido más suerte y he tenido más estabilidad Como veis, tenéis mucho en común Pero ¿creéis que sois iguales frente a las enfermedades? Coger el papel que tenéis debajo, por favor Tu código postal afecta más que tu código genético En la desigualdad frente al cáncer Tu tarjeta de crédito Afecta más que tu tarjeta sanitaria En la desigualdad Frente al cáncer Aunque tengamos muchas cosas en común No todos somos iguales frente al cáncer Descubre todas nuestras diferencias en AcuerdoContraAlCáncer.com Y únete al acuerdo para luchar contra las desigualdades frente al cáncer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!